Estoy enamorado de la que da el clima. Los diángulos nos iluminan. Todos los días la veo en el televisor. Cuando hace frío, cuando hace calor. Espero algún día decirle mi amor. Señor hermoso, señor en casita, le tengo las condiciones que nos esperan y quiero mandar un saludo bien especial a la mamá de Claudita, la señora Marta, que soñó conmigo. Señora, usted y yo estamos en conexión. Claudita está con nosotros en el estudio. Está chiquita, pero tiene mucha maldad dentro de ella. Vámonos de lleno con la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy tenemos una mínima de 13 con máxima de 25 grados centígrados. Nos espera un cielo parcialmente nublado, aunque está la llegada de dos sistemas frontales, el 31 y el 32. ¿Qué viene a hacer esto? A reforzar la masa de aire frío, dejando el descenso en temperaturas y también una humedad. Vamos a ver las temperaturas que nos esperan para los próximos días. Vemos que hay un descenso de miércoles para jueves. El miércoles nos espera una mínima de 12, alcanzando una máxima de 21 grados centígrados. El jueves alcanzando máxima de 18, con mínima de 8 grados centígrados. La probabilidad de lluvia se mantiene entre 30 y 35 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que va a haber nubosidad, que va a haber un cielo parcialmente nublado. ¿Quiere ver las imágenes de esta mañana en la Sultana del Norte? Se las tenemos, porque la amamos y la adoramos y usted el flujo está despejado. Así que usted puede aprovechar al máximo a unas mañanas frescas. Recuerde consumir vitamina C, hacerse el caldito calientito, no me ande descalza, no salga del frío al calor, del calor al frío, porque esto hace enfermedades respiratorias y esta temporada no la queremos. Hay que protegernos, hay que cuidarnos, hay que empoderarnos. Y el tip número uno en esta temporada de frío, bueno, pues le tengo varios tips para que usted siempre se me vea bella y espectacular. En esta temporada nos podemos dar la oportunidad de no lavarnos el cabello diario, ya que no estudiamos tanto en el transcurso del día y esto va a hacer que cuando desgastemos tanto el cuero cabelludo, no nos salga caspa, no se nos deshidrate. Un día sí, un día no, si usted le da como ahí mucho asquillo. Y también el segundo tip es usar bloqueador solar. Muchas veces pensamos que por estar en invierno no es necesario el bloqueador y no es así. Como que ya los rayos pegan y esto hace que nuestra piel pueda tener algún problema, así que salga con bloqueador. Otra cosa que no hacemos en invierno y la tenemos que hacer, ya lo decíamos con el nutriólogo, era consumir líquidos. No importa que diga, es que no tenga usted, usted lleve su garrofocito de agua, nos va a mantener muy hidratados y eso también hace que tengamos, pues mire, nuestro sistema inmunológico al mil. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, la crema adecuada. Muchas veces no usamos crema, lo dejamos para mañana, se nos hace como, pues fácil así, que pasen los días y ahí tenemos toda la piel escamadita, más solita que usamos tanto antibacterial y esas cosas. Llévese también su cremita, use, hidrate sus manos, su cuello, su cara, sus piernas para que usted se me vea hermosa, preciosa, espectacular y también usted, hombre, señores, también, ellos también se quieren ver guapos, así que ya lo saben, este consejo le doy porque Tania es su amiga, soy. Ya me voy y me despido con esta canción que dice así. Estoy enamorado de la que da el clima. A darlo todo en la pista. Señora Marta, soñeme millonaria. ¡Vamos a Mario!